Hola, en este vídeo vamos a ver cómo representar varias series en una gráfica de barras, es decir, con una única gráfica de barras representamos varias series. En este caso tenemos dos opciones para hacerlo, tenemos las series, las barras agrupadas en el que cada serie se representa una al lado de la otra o apiladas, una encima de otra. Esto nos va a permitir comparar varias categorías a lo largo del tiempo y además podemos, es muy visual el poder saber qué porcentaje de cada una de las series se ocupa en cada uno de los ejes x. Vale, entonces, si están agrupadas se separan en x con el parámetro width y si están apiladas se separan en y con el parámetro bottom. Entonces vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas. Seguimos utilizando el mismo data frame que en vídeos anteriores, utilizando la diferenciación por meses de casos, hospitalizaciones, UCI y fallecidos en la comunidad valenciana durante 2021. Entonces vamos a representar, en este caso, una gráfica de barras agrupada y lo que vamos a representar los enfermos ingresados en UCI y los fallecidos en cada uno de los meses. Entonces, en primer lugar definimos un ancho, hacemos cero cuarenta y cinco para que el total que ocupe sea el noventa por cien del espacio disponible y ahora en este caso en el eje x tenemos que pasar un eje x numérico. Entonces, como tenemos doce meses, creamos un array con los doce números del uno al doce, con esta orden de numpy y lo almacenamos en índice. Muy bien, ahora creamos la barra para los enfermos de UCI con la columna UCI y le pasamos en el eje x el índice que hemos creado. Indicamos cuál es el ancho, que lo tenemos aquí, la etiqueta y luego decimos que alineamos al eje, a la arista. De ese modo nos quedará aquí centrado, como vemos. ¿Cómo añadimos el siguiente, la siguiente barra? Pues lo que hay que hacer es, al índice, sumarle el ancho para que se nos ponga a continuación, ya que el ancho es el ancho de esta línea de aquí, de este rectángulo de aquí. Y luego le pasamos la columna que queremos representar, fallecidos, le decimos que el ancho es el que hemos predefinido, le damos la etiqueta y el mismo alineamiento. Si, el problema que tenemos ahora es que los, el índice que le hemos pasado es un índice numérico del uno al doce. Si lo que queremos es que nos aparezcan las etiquetas de los meses, pues le pasamos al método xtix, diciéndole que tienen que aparecer en índice más ancho, los, la columna meses, y le aplicamos una rotación de cuarenta y cinco grados para que quede de, de esta manera. Muy bien, si lo que queremos es una gráfica de barras apiladas, utilizando el mismo data frame, los mismos datos que hemos utilizado antes, ahora vamos a hacer que la, cada rectángulo ocupe un ancho de el ochenta por cien. Vamos a utilizar el noventa como antes, pero para que veáis un ejemplo diferente, el ochenta por cien. Ahora, la primera barra se crea igual como si la creáramos sola, pasamos el mes, pasamos los enfermos de UCI, y luego lo que hacemos es para apilar la, la siguiente, el siguiente dato, la siguiente serie encima del de UCI, lo que hacemos es utilizar este parámetro, bottom, entonces en bottom, le indicamos que en cada uno de los meses, el, la columna de fallecidos tiene que aparecer a partir de la columna de UCI, entonces, eso lo hacemos con esta orden de aquí, es decir, que por debajo, el, la, la línea, el, el, digamos que el origen de cada una de estas barras, será el final de la barra azul, luego le damos la etiqueta, y nos crea aquí la leyenda, indicando que el azul son las, las UCIs, y los, naranja, son los hospitalizados, cada vez. Muchas gracias por vuestra atención.